Perfecto, afinación estándar y capo en el segundo traste, ya saben que si no tienen capo, un lápiz aquí y una liga atrás fuerte fuerte. Chéquense cómo comenzamos. Antes de continuar este video te quiero recordar que tenemos un pdf con la letra y los acordes completito para que lo descargues. Y de esta manera ayudas al canal a seguir subiendo videos. Comencemos con los acordes. Empezamos con un do. Después un si menor con séptima. Aquí la diferencia es que el flaquito lo vas a quitar. Este lo quitas. Y viene la pasada. Mi menor. Re con baje en fa sostenido. Sol. Y resolvemos en mi con séptima. La menor. Y re. Vamos a ocupar dos patrones de ritmo. El primero es para el intro. Este está bien sencillo. Ya sabes que tune es abajo y tan arriba. Hay que soltar un poco la mano. Vamos a hacerlo muy lento. Tuntan, 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 chucu, tuntan. El tuntan, tuntan, si te das cuenta es más rápido. Y chucu abajo arriba rápido. Vamos a hacerlo con el cambio de acordes. La única diferencia es que en la pasada solamente vas a dar un rasgueo con el cambio de chucu. Lo voy a hacer lento para que lo cheques. ¿Listo? Tres, dos, y... Tuntan, 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 tuntan. Ok, hagámoslo un poco más rápido ¿Listo? 3, 2 y... Te pongo la letra para que cheques cómo queda la primera parte Vamos con el segundo patrón de ritmo Este lo tenemos que hacer muteado Este efecto lo vamos a lograr relajando esta mano Así, así te tiene que sonar Checate es Los chucus van muteados Vamos a hacerlo muy lento ¿Listo? 3, 2 y... Listo, vamos a hacerlo con los cambios de acorde Acuérdate que en la pasada nada más es uno hacia abajo 3, 2 y... Cambio ¿Listo? 3, 2 y... velo ensayando así y obviamente ya le vas dando más group aquí suena muy robótico pero la cuestión es que tú le des group ok, te pongo la letra para que cheques como queda ya nada me hace reír solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta en ti prendo un para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí si supieras que te escribí te he mandado los mensajes, siguen todos ahí wow, que mucho me ha costado que me quedo un por ciento y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo baby, pa' que te miento eso de que me vieron feliz no es cierto hace tiempo no he pensado en ti ahora viene la parte de Bad Bunny para esta parte vamos a utilizar Sol solamente hacia abajo después Re con bajo en Fa sostenido La menor y luego y es igual otra vez hace tiempo no he pensado en ti borracho tú y tú me matí baby yo yo sé que a ti te va bien que duermito no quieres saber ay, ay viviendo en un infierno que yo mismo incendiar jugando contigo como si pasas el día siento que ya no estoy en tu corazón ahora estoy en tus pies rogándote en el tequila agarrándome las muchachas están gritándome perfectísimo como te das cuenta esto vuelve al segundo ritmo que te enseñé y con todas estas partes ya tendríamos la canción completa es cuestión de que nos apoyes y descargues el pdf y tengas ahí el archivo para ti no olvides seguirme en Instagram ya que ahí siempre los estoy leyendo y ahí me dejan sus peticiones ya saben que los quiero mucho, mucho, mucho cuídense eh, eh chao, baby